Con más de 3.000 anuncios publicitarios a sus espaldas y una gran colección de fotografías de actrices y modelos, Leopoldo Pómez es la esencia del glamour. Su última aportación, Barcelona, 1957. Un libro que recoge imágenes inéditas de la ciudad condal en los años 50. Yo estuve un año haciendo fotografías por todas partes en Barcelona e intentaba recoger el espíritu de la ciudad, la atmósfera de la ciudad. Este libro no se llegó a publicar porque cuando lo presenté, pues a la dirección comercial de la editorial pensó que no era suficientemente comercial. Y ha estado el libro, las fotografías escondidas en cajones, durante años. Y ahora, gracias a Colectania y a la fábrica, Sebol ya ha editado este libro finalmente. Es la memoria de una Barcelona que ya no existe. La Ramblas, por ejemplo, que para mí era uno de los paseos, y más se ha dicho en otras partes, de los paseos más bonitos del mundo, porque era un paseo que tenía unos árboles que sombreaban todo el paseo, tenía flores, tenía pájaros, tenía puestos de libros. Hay unas tertulias en la Ramblas de una gente muy maja, una gente mayores, pero muy civilizados, muy cultos, sin ser intelectuales. Pero se reunían y en la Ramblas tenían sus conversaciones, sus tertulias. Y esto realmente, viendo el cuerpo entero del libro y de la exposición, me ha satisfecho enormemente. Este barcelonés es el creador de las burbujas de Freixenet y la chica Terry, aquella amazona que encarnaba la transgresión en la televisión de la época de Franco. La segunda que hizo lo de Terry, que es la que empezó a montar a caballo, era Margit Coxys, que era una persona de lo más bonito que he conocido como persona. Y físicamente era extraordinaria, era una... Bueno, no la podías iluminar mal. Fue realmente un éxito tremendo. En el país se hablaba continuamente de esta amazona tan poética casi, que montaba caballo y hubo un componente erótico potente, porque ella iba montada siempre, montaba sin silla y montaba unos pies desnudos y a veces había las piernas. Pero hay gente que recuerda esto y te habla y te dice una chica que iba desnuda, es gracioso porque no iba desnuda ni mucho menos. Pero sí que contribuía un poco a dar un glamour al país de algo que en aquel momento no existía en nada. Mi mujer me sacó un apodo divertido, que es que ahora me llama que yo hago de minero, porque bajo las profundidades de mis archivos y recojo realmente diamantes. Y en este libro hay varios diamantes. ¡Gracias!